Muy buenos días a todos, aquí Nanonimi Y miren, tengo pelo No me rapé Lo cual implica que Takamura es Campeón mundial Pelea increíble, pelea magnífica Ya hablaremos de eso, me encantó Lo que vino después Pues Miyata, Oki, Ipo Son varias cosas importantes para el futuro de la serie Magnífico, Takamura Si me tengo que quedar con algo de susto En el capítulo 3 es Takamura, mi personaje favorito Lo voy a decir a lo largo de este video Y sinceramente, magnífico Así que bueno, ya no les quito más el tiempo Nada más que decir que el día de hoy En directo empiezo Black Clover y seguimos Haymino, pues si quieren venir a verlo conmigo Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche El link del morado junto al comenzar Está abajo en la descripción, si desean Así que nos estamos viendo y ya no les quito más el tiempo Y empecemos con este video Ah, estos capítulos de Hajime no Ipo han sido gloriosos Sobre todo el final de la segunda temporada ha sido Joder Solo lo voy a decir una última vez Aún tengo pelo, weón Takamura es Dios Sencillamente Y sí, aunque sencillamente Y siempre hago Y pongo el orden En esos videos En el mismo orden en el que he visto los acontecimientos Aquí voy a ser diferente Y lo de Takamura Sencillamente lo voy a dejar al final del video ¿Por qué? Porque es mi video Y me la pela Y quiero hablar de Takamura Al final Como lo que es Siempre Lo que es La actación principal Takamura siempre va a ser el principal Que el protagonista de Sipo Tal vez Pero mi personaje favorito siempre va a ser Takamura Así que perdón Pero aún así Quitando al Dios Takamura Y todo mi hype hacia él Y que cosas que incluso Van a seguir pasando Pues Han pasado varias cosas interesantes Y por su Su límite actual Que tiene con el Dempsey Que tiene que superar Cosa que me ha gustado bastante El hecho de que Sencillamente Ahora Que Kimura también tuvo su Reconocimiento Ahora Aoki lo va a tener Y pues Todo lo de Miyata Fue algo bastante interesante Y bastante curioso de ver Ya deben saber que Miyata Se ha caído De la Este Misión Actualmente no es tanto Misión Creo que el título Lo que actualmente tiene es Básicamente Regalado Por cómo hicieron las peleas Y por la ayuda arbitral Que él tuvo Como dije Eso no es su culpa Ni culpa De la misma pelea Sencillamente El autor O el árbitro En este caso Pues dijo Ok Estamos jugando con Japón Y no quiero que el Japón No es pierda Pues te ayudo En ningún momento Pago nada Eso Pero Aún así Siempre he sentido Que ese título Está manchado Pero Aún con ese título Manchado Pues Está bien Lo que hace actualmente Y me gusta Que lo haga Más que nada Principalmente Porque Ya me plantean Un Hipo Contra Miyata Que pues Voy a ver Este Voy a ver como Hipo Le quita ese cinturón Y le regresa el honor A ese cinturón Sinceramente Pero bueno Dejando eso de lado Creo yo Que lo demás Ha sido bastante coherente Bastante interesante Y pues Sencillamente Takamura God Siempre va a ser Takamura God Así que bueno Vamos a seguir este video En simple Cuatro partes Miyata Hipo Aoki Y Takamura Con esos cuatro puntos Empecemos Empezando con lo que es Miyata Pues Como ya dije En la introducción Haciendo O volviendo a decir lo mismo Básicamente Pues Miyata Ha hecho cosas aquí Que me han agradado Si Aún sigue siendo santo No es santo de mí O sea Como bien dicho No es Se ha caído de mi pedestal Llámalo como quieras El personaje Tiene que hacer muchísimo Mucho Para sencillamente Que Vuelva a caerme bien Pero Está por buen camino Eso Eso hay que admitirlo El desgraciado Va por buen camino ¿Por qué? No es solo el hecho De que apoyó a Takamura Que como uno más Que sencillamente Cuando Takamura Estaba literalmente Entre las cuerdas Nunca mejor dicho Pues Él es el que se enoja Va con himpo Y compañía Le dicen Carajo Apóyenlo Takamura Es nuestro amigo Carajo Griten Ánimos Lo que sea Y pues Eso fue bastante Agradable Al fin y al cabo Miyata fue De hecho El que entre todos Más tiempo ha pasado Con Takamura Él estuvo en el gimnasio Cuando Takamura Se unió Él estuvo incluso Antes que Aoki Y que Kimura Incluso llegó a hacer Su propia Este Chaperón Para que Takamura No la cagase Este Cuando aún estaba En el colegio Entonces Me escuerré De todo esto Y me gustó Que él fuese ahí Pero también sabe Que él ya no es parte Del este Del gimnasio Kamuawa Por lo cual No va a celebrar La victoria De Takamura En el ring Por lo cual Perfecto O sea Ahí Miyata Sencillamente Demostró Que puede llegar A ser Y pensar las cosas Coerentemente Pero Sencillamente El guionazo Que le dieron Sigue pesando mucho Y aún no tengo Demasiado fresco En la memoria Desgraciadamente Y eso que yo Tengo memoria De pez Carajo Pero bueno Después de esto Obviamente Ya se centra Un poco más En él Sobre todo En el último capítulo En el cual Él está frustrado Ya que al parecer Ha estado mandando Un montón de solicitudes De duelo Contra Kamuawa Que sencillamente Todos han sido Rechazados Y él se siente Completamente frustrado Porque quiere Pelear contra Hippo Recordemos Y eso es algo Que me gustó Bastante Que al principio De toda la serie Ambos Miyata Y Hippo Iban Y se habían prometido Pelear Juntos Yo tomé esto Como que Ok Eventualmente Se juntarán Por las casualidades De la vida Blablabla No Miyata Se tomó Esta decisión Y esta promesa Muy Muy en serio Él está haciendo Todo lo que puede Para llegar Y poder pelear Con Hippo De hecho Esa fue la principal Razón Por la cual Él deseó Y él quiso El título Que terminó Robando Básicamente Pero Perfecto Ya lo tiene Ya tiene suficiente Experiencia Y pues Va hacia Hippo Piensa Que tal vez El cinturón De la confederación No es suficiente Para Hippo Porque Hippo Tiene una aspiración Muchísima más grande Y a que me refiero Con esto Parte de su pensamiento Es correcto ¿Por qué? Porque tenemos El ejemplo de Takamura Y en ningún momento Al menos en el anime No sé si esto se saltó Y en el manga aparece No lo desconozco En ningún momento Takamura Pasó por el cinturón De confederaciones Pasó Del campeón De japonés Al ranking A sencillamente Este El título mundial Entonces lo que dice Miyata No está falto De razón Posiblemente Este Kamugawa Y el gimnasio Han decidido Junto con Hippo Saltarse el paso Del cinturón De confederaciones Que tiene Miyata E ir de frente Contra Ricardo Él fácilmente Podría pensar esto Analizar esta situación Y decir Oye Si Takamura Hizo esto Pues sencillamente Hippo puede hacer esto Y está pasando Olímpicamente de mí Que yo no soy nada Para su plan De llegar al campeonato mundial Ni siquiera soy un tendempié Y sencillamente Eso me gustó Como vengo diciendo Es una forma Muy interesante De pensar Del personaje Y que aprecia Bastante La misma promesa Que se hizo De hecho Lo mismo dice De que parece Que él es el único Que lo tomó en serio Y que Hippo Pues En ese momento Creo que Me sentí bastante Defectificado con Hippo Porque Hippo Se había olvidado Por completo Había considerado Lo que yo dije Al principio De esta parte Que sencillamente Habían prometido Reunirse Y pelear juntos Pero iba a ser Algo más Aleatorio De que Ah ya Llegaron Las situaciones Pasaron Y pues Tienen que pelear No derretarse Mutuamente Cosa que Sencillamente Estuvo muy bien Sin embargo Aquí Siempre va a haber Un pero Y es que Aquí Hippo va Y pues Le explican Y tiene toda una explicación Un tono largo Que se incluso Abarca Parte de la pelea siguiente Que ahorita lo comentamos Eso lo voy a comentar En la parte de Hippo Pero Lo que es Miyata Sencillamente No sé qué pensar Con la poca información Que me dieron después O sea La situación El análisis Todo perfecto Hasta este punto Magnífico La animación Increíble La banda sonora También Que usualmente No hablo de eso Pero aquí se la sacaron Y me encantó Cómo quedó Es una frase Que él dice A posteriori De todo esto Que me deja pensando Wow Eres un hijo de puta Y me estás cayendo Bastante bien ¿Por qué? No Este ¿A qué me refiero con esto? Pues después de que Hippo va Reclama todo esto Nos enteramos Que Literalmente El Dems Roll La técnica Dems La técnica estrella De Hippo Tiene un talón De Aquiles Que son Los contraataques Las contras Básicamente Pero Miata Es el experto Es este Sencillamente Es su Preferencia Es literalmente El counter Perfecto Para Hippo Si es el counter Perfecto Para Hippo Pues Sencillamente Tiene la de ganar En este En este combate Sencillamente No hay razón Alguna Para pensar Que Hippo Pueda ganar Y Miata Es consciente De esto Por eso digo Que es un hijo de puta Es consciente De esto Y aun así Reta a Hippo Porque sabe Que le puede ganar Tiene la ventaja Obviamente Miata No va a ir sobrado Ni muchísimo menos Digo eso Pero tiene la sorpresa De decir Weón Puedo vencer Tu técnica Pero al mismo tiempo ¿Por qué no peleas Conmigo? Es como No sé Decir que Soy superior a ti Pero quiero demostrar Que soy superior a ti No sé Me lo he tomado así Siendo así Miata Parece Se me hace parecer Que es un hijo de puta Que está aprovechando El hecho Que Hippo Utiliza bastante El Demself Roll Y aun no No ha llegado A la conclusión O a la idea De que pues Sencillamente Puede Caer bastante Contra las contras Ya que no lo ha sufrido Y sinceramente Al no sufrirlo No se ha preparado Y por eso Es que estaba Spameando Pedidos A 10 Estrada y siniestra Para aprovechar Este punto De la historia Es así Como me lo he tomado Es así Como sencillamente Lo he interpretado yo Que para Lo que es Miata Lo deja Bastante bien parado Como alguien Que analiza Fríamente Su carrera Ya que pues Si el campeón Japonés Tiene una Debilidad A la cual Tu particularmente Le puedes sacar El mayor provecho Posible Huevón Eres idiota Si no lo tomas Ahora ¿Por qué digo Que es un hijo de puta? Porque sencillamente Él dijo Que quiere una pelea Que quiere ganarle A Aipo Y sinceramente Que son rivales Y todo este tipo De cosas Esta no va a ser Una pelea justa Si se daba En este punto De la historia Ya si es que Se da después Cuando Aipo Ya logre Sobrellevar Esta desventaja Ya me refiero así Perfecto Ahí va a ser Una pelea justa Pero aquí No iba a ser Una pelea justa Para nada Y por eso Es que sencillamente Dije que es Un hijo de puta Que está muy bien Lo que ha pensado Cómo lo ha analizado Cómo lo ha hecho Ha dicho Ha querido usar Una desventaja De su propio Condricante Perfecto Pero sigue siendo Un hijo de puta Calculador Analizador Y me estás cayendo Bastante mejor De lo que pensaba Después de haber ensuciado Ese tirolo Que actualmente posees Si Pero Aún queda mucho que ver Sencillamente Mi ata Aún no es tanto De mi emoción Pero va por buen camino Para limpiar su nombre Sinceramente Lo que respecta A Ipo A ver Empecemos diciendo Lo que justo Tiene relación Con mi ata Él al enterarse Del Asunto De que Sencillamente Mi ata Lo ha estado buscando Lo ha estado persiguiendo Para por fin Cumplir su promesa Y que él Sencillamente Pareciese O dice la impresión Que está huyendo Pues se va a enfrentar Al entrenador Al ancianito Decirle Que carajos ha pasado Que carajos es esto Yo quiero enfrentarme Con mi ata ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me das Esta oportunidad? Y el ancianito Lo hace bien En este aspecto ¿Por qué? Porque él es consciente De la debilidad Del Dempsey's role Sin embargo No le permite A Ipo Decir O no le dice A Ipo en su cara Oye weón Mi ata te va a destrozar Este La madre Si se enfrentan juntos Tiene Literalmente Es tu counter Y tiene la ayuda Arbitral de su lado Y al guión también Entonces No puedes hacer nada No le va a decir eso En su cara El tipo tiene que ver Y tiene que ayudar A madurar A sus alumnos Cosa que me encantó Weón Ese desgraciado Es uno de los mejores maestros Que he visto Sencillamente Le está permitiendo A Ipo Darse cuenta De sus situaciones No le da Las herramientas Que digo No le da Todo servito De De la nada Le da las herramientas Le da Le dice los momentos clave Le dice esto Lo otro Simplemente Lo encamina Pero es Ipo Quien tiene que tomar las decisiones Es Ipo Quien tiene que darse cuenta De las cosas Y es Ipo Quien tiene que madurar Perfecto manejado De Lo enseñito Canovawa Me encantó En ese aspecto Y ahora Si Se viene Lo que representa Pues Ipo Ipo Después de esto Obviamente Ya tiene una pelea pactada Y sinceramente Tiene que darse cuenta Ahora Sencillamente Se tiene que enfocar En esa pelea Y sinceramente Que Pelea Weón A ver Aquí Vayamos A Y lo voy a decir En los directos Pues sencillamente Me pareció La pelea Me pareció Un poco Muy de fondo Es decir Literalmente Me mencionan Al personaje Shimabukuro Creo que se llamaba Me dicen Ok También es un pescador Y ala A la pelea Ustedes Saben Que pues A mi Yo lo que siempre me gustaba Lo que más me gustaba De Hayim Era la previa La Este La mentalidad Cómo se jugaba Esto Lo otro El plan Que se hacía La estrategia Que tenía Antes De una pelea Sencillamente Es lo que más me gustaba De hecho Es la parte Que más me enamoró Del Takamura Versus Brian Porque sencillamente Ahí Ves Todo el proceso De que vices Que te comenzó Sufriendo La tierra Entre los dos Personajes Muy bien Aquí sencillamente Se la saltaron A tal punto Que sencillamente Yo pensé Bueno Esto va a ser Una pelea De relleno Sencillo Es así Yo lo veía Como si Una pelea De relleno Ok Una defensa En el título Más Va a ser Una pelea De un capítulo Se acabó Y pues A seguir Entrenando Con el Dempsey Roll Y todo eso Porque Hippo Lo que hace Después de esa conversación Es decir Voy a Perfeccionar Mi Dempsey Roll Y voy a ser Muchísimo más potente Porque Algo que Si me mostran En el anime Es que El tipo Shimabukuro Es demostrado Con Con una Revista Una portada Que dice Voy a destruir El Dempsey Roll Implicando Que el Dempsey Tiene sus estabilidades Y que Lo ha cogido Entonces Lo que hace Hippo En ese momento Es decir Ok Vamos a mejorar El Dempsey Roll Para hacer esto Es aquí Donde pues Gracias Fantasy Me mandas Un capítulo En el manga Que es Que se comió El anime Donde está Todo Esta información Información Que me ayuda No solo A mejorar Y a Considerar Mejor Lo que es El personaje De Shimabukuro Entender sus motivaciones También Entender su estilo De pelea Y Ser Algo Muy claro El Es Un mini Hipo Nunca mejor Dicho Porque Porque sencillamente El es un Peleador De Pelea Cercana Y desde Sendo No ha tenido Una pelea A corta Distancia Incluso Sendo Se manejaba Tanto en corta Como en mediana Distancia A este tipo Es Full Este Corta Distancia Y otra cosa Que nunca Me había Percatado Pero Ahora que lo mencionan He realizado Y es cierto Es que Hipo Es Más bajo Que el resto De sus oponentes Y que Sencillamente Esto trae Ciertas Ventajas Como me dice El mismo Takamura El hecho De que Al ser más bajo Que tu oponente Todos tus golpes A la cara Se convierten En uppers Que generan Mayor potencia Y generan Mayor impacto Esto es perfecto Para ti Es una gran ventaja Todas las ventajas Que en una Takamura No solo esto Mejor este Puntos De bloqueo Este Con un trincante Se siente bastante Incómodo a la hora De pegarte Cosas así Muy diferentes Pues todas estas Ventajas que tenía Hipo Y que nunca las había Considerado Y que es Takamura Quien las mencione Tiene todo el sentido Del mundo Porque es lo que He visto de Hipo Durante toda la Maldita serie Ahora Hipo Se va a tener que Enfrentar A estas mismas Ventajas Que se han vuelto Ahora en desventajas Para él Magnífico Magnífico En muchas cosas Y solo me leí Un capítulo De manga Por lo que me dicen Este Hay bastante Más información Que todavía Se cortó Y que quiero leer Ya pero lo haré Cuando termine Esta temporada Sencillamente Me encantó Me encantó Todo eso Ahora la pelea Se siente muchísimo Más real Se siente bastante Interesante El hecho Que el desgraciado De Shimabukuro Sea un pescador Que se crea Aquí el héroe El hombre del mar Alguien que Sencillamente está Peleando Que lo que hace O que su táctica Es como el mismo Dice Mandar a los dos Bajo el agua Quitándole El aire A sus oponentes Nunca mejor dicho Generando Hipotexia Y que Aquí el que tenga Mejor respiración Gana Y obviamente Quiere enfrentar a Hipo Ya que Bajo sus propias palabras Es un hombre del mar También Fue increíble Hipo Supre de este Hipoxia Hipoxia No me acuerdo Como se llamaba Y sinceramente Sufre las consecuencias Pero es aquí Donde utiliza El Dempsey Roll Y es aquí Donde él se da cuenta De El talón de Aquiles Del Dempsey Roll Y es que En el momento En el que Comienza a dar El Dempsey Roll El Tipo Le da Contras Y es que El Dempsey Roll Tampoco es que Sea muy bueno Haciendo contras ¿Por qué? Porque sencillamente Mientras hace contras Este Hipo También es capaz De golpearlo Hay daño doble Los dos Están recibiendo daño Y sinceramente En este En este Tira y afloja Entre los dos Pegándose mutuamente Quien termina ganando La batalla Es Hipo Ya que No solo es Alguien que Tiene mucha fuerza Si no tiene bases Que Kamugawa Le ha enseñado Cuando se queda sin fuerza Lo único que hace Es dar Golpes Directos Y concisos Aunque no muy fuertes Lo suficientemente Poderosos Para sencillamente Noquear A su enemigo Hacer que El daño acumulado Sea un poco Para que Se quede congelado Un par de segundos Y ahí Sencillamente Darle el golpe De final También con el Dempsey Si Pero La resistencia De Hipo Fue mayor Fue lo que le terminaba Dando ventaja Pero él Se dio cuenta En esta situación Que el tipo Que Shimakuro Pudo derrotar El Dempsey Con contras Y Tuvo la ventaja Que el desgraciado No fuese tan bueno En contras Y que él Aún pudiese golpearle Pero con Miyata Esto no va a pasar Miyata es el experto Por la autonomía De las contras Él No va a permitir Que al momento Que te está dando Una contra También le des un putazo Él va a esquivar Ese putazo Entonces Aquí La situación Es desventajosa Para ti Hay que manejar Y hay que controlar El Dempsey Roll Tienes que perfeccionarlo En toda la extensión De la palabra Por lo cual No sé cómo lo van a hacer No me han explicado Todavía nada Porque nos hemos centrado Bastante en lo que es El arco de Aoki Pero Es algo que se tiene que hacer Y estoy muy ansioso De ver cómo se hace Ahora sí Hablemos Del arco De la ranita Aoki Ahora hablemos De la ranita Aoki Eh Huevón No sé qué pensar Sencillamente ¿Por qué? Porque ya Me baitearon Con Kimura Así Ya No mucho tiempo De hecho Fue a principios de mes Pero El punto de todo esto Es que No creo Que Aoki Pueda ganar De hecho Nadie En Kamogawa Cree que Aoki Pueda ganar Pero La situación Podría ser Ventajosa Para Aoki Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Esa es una pelea Va a pasar Lo que el autor Quiere que pase Espero que tenga más lógica Que lo de Kimura Miata Que digo Kimura Que lo de Miata Que no gana Si es que gana No gana Por default Pero si es que gana Sencillamente Kimura no debe tardar Casi nada En conseguir su propio título Y de hecho Hippo debería No pasar Este Casi nada de tiempo Para que Hippo Se vaya al ranking internacional ¿Por qué lo digo? Y quiero detalleñar esto Rapidito Porque sencillamente Aoki y Kimura Siempre van a ir un paso Atrás de Hippo Se ha dejado bastante claro esto Y obviamente Takomone ya sea En el ámbito Mundial Ya voy a hablar de él Entonces Para que Siempre Hippo está Por delante de él Pues sencillamente Ya tendrías que pasar Por el ranking Al ranking mundial Pero ¿Por qué menciono esto? En el reporte de Aoki Porque son los mismos Pensamientos de Aoki Aoki Se plantea muy bien esto ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues sencillamente Es que esta pelea Le cayó del puro milagro De una pelea por el título Porque literalmente Al segundo puesto Creo que lo descalificaron Otro tuvo apendicitis El otro Se sintió viejo Ya se retiró Creo que al cuarto Tuvo un accidente de tráfico O sea Literalmente El tipo no hizo ningún Este Mérito Para llegar al puesto En el que está Para llegar a tener esta pelea Como tal No ha hecho nada Y de hecho Esto se siente palpable En lo que ya mencioné Y es que El tipo Sencillamente Está Descabezonado Totalmente Tanto así Que en la dieta Se pasa de De verga Queda completamente Un esqueleto Y cuando tiene que recuperar peso Pues se pasa de verga otra vez Y está como yo Un chanchote Entonces La situación Esta Mentales Desventajosa Para Oki De hecho Cuando es Él trabajando En su restaurante De ramen Muchos de sus clientes Lo apoyan Dicen vamos a ir a verlo Y bueno Obviamente mencionan A Hippo Y dicen Oye weón Contigo ya serían Dos campeones Con Hippo De aquí a Japón También tienen a Takamura Bla 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 Mil y un cosas más Que mencionan Y esto mentalmente Destroza a Oki Para Oki Takamura es un ídolo Un senpai Que él respeta bastante Pero él sabe que No lo puede alcanzar Que él ya es en un lugar En un lugar En unos institutos Que nunca Va a poder alcanzar Él ya es campeón mundial Ni cagando Aunque entrene Todas sus fuerzas Va a poder Acercarse A ese título Y sobre todo También piensa en Hippo Un Kohai Que entró mucho antes que él Pero que ya es campeón de Japón Y tiene perspectiva De llegar Bastante lejos En lo que es En el mundo El cinturón De la federación Incluso retar A Ricardo Por el título mundial Tiene una proyección Bastante mayor Que es lo que Tiene a Oki Y sinceramente Esto le afecta Esto es lo que Permite Al personaje Reflexionar Sobre su situación Y creo yo Que de hecho Su propio contrincante Tiene las mismas dudas De hecho Se hace un buen chiste En el hecho De que ambos Son muy similares En todo Le gustan las feas Son así de Este De serios Son así de desgraciados Parece que el mismo Campeón Ha llegado aquí A punta de esfuerzo Pero también De un poco de suerte Pero La situación Y lo que diferencia A los dos Son dos cosas Sencillamente La primera Es que Mientras Aoki Aoki Tiene un estilo De pelea Muchísimo Más Improvisado Por así decirlo El otro Es sencillamente Alguien más recto Más Tradicional Que se centra Bastante En las características Estándares Del boxeo Y la otra Diferencia Es la que más Me ha gustado Y es que Aoki Estando completamente Descabezonado Estando completamente Ido Que literalmente Nadie Incluso Él No dan Un duro Por el Por la victoria De hecho Creo que en ese momento Le preguntabas Este ¿Por quién vas a apostar? Si puedes apostarle Yo diría Apostarle por el otro Yo no tengo ganas Yo no tengo fuerza Para Para pelear Es aquí donde viene Su mujer Coveni Creo que se llama Coveni Pues Sencillamente Es Lo que ella misma dijo Su ángel Su Azarte la victoria Es la persona Que los reconforta Es sencillamente La persona Que aún con todo Está con Él Y otra vez Lo dije Al principio Cuando este personaje Fue introducido Huevón Ahí es No la dejes Ya viven juntos Cásense Lo más pronto posible Y tengan muchos hijitos De hecho Si es que alguien Va a tener hijos En esta serie Dudo que sea Takamura Tal vez tenga uno Por allá Conociéndolo como es Kimura No creo con la suerte Que tiene Aoki Va a tener hijos Ahorita hablo de eso Sencillamente Pero Esta es la diferencia Mientras que Sur Contrincante Rompió con su novia Para centrarse Todo en el boxeo Aoki tiene una razón Verídica Para pelear Darle felicidad A su esposa Demostrarle que Sencillamente Hizo bien Escogiéndolo Hizo bien Apoyándolo Eso es lo que Eso es lo que más Me gustó De todo esto Que Aoki Sencillamente Tiene a alguien Esperándolo en casa Eso fue bastante Reconfortante Me encantó La situación De Aoki Y aunque así Es bastante chistoso Varias escenas Como por ejemplo Yo ni he enterado Que literalmente Hacer el delicioso Antes de la pelea Te quitaba resistencia Que fue un buen chiste Y fue como que ¿En serio pasa? Y pues obviamente Dijeron que sí Y después Que Le orinaron A Aoki encima Y que Fue que Su novia Espero que al menos Se han prometido Ahorita Estás tardando demasiado En comprometerte Se le estaba limpiando La orina Y pareciera que le estaba Haciendo un O Lo dejaré así Y Es que estos dos Se crecieron Y nacieron para estar juntos Mis sensaciones De la pelea Aoki Matando una rena Desgraciado ¿Cómo puedes matar Una rena Inocente? Parece que tiene Una nueva técnica O va a intentar algo No sé si va a ganar De hecho Creo que Hasta yo creo Que va a perder Y yo que Me encantan Esos personajes Siento que no es Un momento Pero Si es que Aún pierda o gane Creo que Su Su futura esposa Va a seguir con él Y Sinceramente Como ya dije Creo que va a tener hijos Y Una situación que Sería bastante Poética No sé si Llega a pasar Lo menciono aquí Por los loles Me encantaría Que en un futuro En el manga No sé si Terminando del manga O otra cosa Y pues ya retirado Después de haber sido Campeón mundial Y toda la huevada Se convierte en entrenador Entrenando al hijo De Aoki Eso Eso sería increíble Me encantaría De mil maneras Posibles El dios Takamura Sencillamente La persona Que carrea Esta serie Que carrea Todo Que sencillamente Es el dios Encarnado Mi personaje Favorito De toda la serie Y si Pensándolo Aún con frío Esa es mi pelea Favorita De toda la serie Sé que Lipo vs Sendo Es bastante Iconico De hecho Pues Podría decirlo Que es mejor Si tengo Soy completamente Objetivo Pero me importa Un carajo La objetividad Esos son mis gustos Este es lo que yo pienso Y sinceramente Takamura vs Brian Es increíble Weón A ver ¿Dónde lo habíamos dejado? Es simplemente Literalmente Takamura peleando Contra un Sendo Contra un Brian Discúlpeme Que se veía Completamente I2 Incompletamente Inalcanzable Con Takamura Con sus limitaciones Pero aún así Va dando Todo lo que él tiene Va dando Todo Si Va sencillamente Poniendo el 110% Y logra Sencillamente Estar a su nivel Va subiendo Cada vez más Cada vez más Es cierto Que la categoría Como digo No le apoya nada De hecho Está bastante Dropeado Por así decirlo En todo el aspecto Por la dieta Todo Pero aún así Logra Sencillamente Poner al campeón Contra las cuerdas Sencillamente En ese momento Yo estaba eufórico Estaba Literalmente Todo Y aquí Un pequeño Por la indicación De que se va hablando Tuve problemas Por poner mi reacción La última vez Así que Aunque me encantaría Está enamorado Pueden verlo Completamente gratis No puedo poner aquí El grito Que tuve Cuando Takamura Salió Campeón Perdón Volviendo Volviendo al punto Sencillamente Fue magnífico Pero Brian comienza A ganar Un poco más De este round Y se da cuenta De una cosa Y es que Takamura No puede ser Takamura Por mucho tiempo ¿A qué me refiero? Takamura Desde que entró En esta categoría Sabe que tiene Un límite de tiempo Sabe que Literalmente No puede ir Más allá De cierto Aspecto De cierta Limitación ¿Cuál es esta limitación? Cinco rounds Porque literalmente Está tan bajo Deshidratado Tan bajo de peso Que Su propio cuerpo Dice Hasta aquí no más Por eso mismo El quinto round Es apoteósico Para Takamura Porque sencillamente Lo da Absolutamente Todo Lo da Increíblemente Lo destroza Lo pone Contra las cuerdas Y si no fuese Por el toque del ring Lo hubiese rematado En ese momento Pero fue ese el problema Que tocó el puto ring El ring Que digo El fin del round Y sinceramente Aquí Takamura Pensaba que ya Estaba todo perdido Pero no se iba a dar Por vencido Que ya Que mis límites Son cinco rounds Perfecto Tal vez no gane la pelea Perfecto Pero voy a demostrar Los huevos que tengo No me voy a ir No me voy a No voy a renunciar A esta situación Y voy a seguir adelante Pase lo que pase Por toda la eternidad Sencillamente Aquí Takamura Demostró ser el dios Tener las agallas Tener la garra Para ganar Nadie Aquí había demostrado Tener esa garra Tener esa situación Tener esa valía Para querer decir Aquí estoy yo Y aquí por mis santos cojones Voy a Tal vez no ganar Pero voy a darlo todo Vas a ser una Basura Y aquí Aunque Takamura Estaba destrozado Estaba todo Sencillamente No logras Este Caerse Brian no puede hacer Que Takamura caiga No puede hacer nada Se frustra Incluso en un punto Este Cuando termina el round De hecho Takamura logra sobrevivir Al sexo round Pues El Brian dice A la mierda Con todo Y aquí nos muestra Un poquillo Más de su flashback Brian al fin y al cabo Es una persona Que vivió toda su vida Las calles Que aprendió de ahí Tiene una sed de sangre Increíble Que Miguel El entrenador Que me han dicho Que me aprenda su nombre Bastante Porque supuestamente Va a ser importante Pues Quiso ver Que pasaba Si es que Este pata Entraba en un ring De Como se llama De boxeo Y eso es lo que Termina pasando En esta situación Pero al final Todo se desmadra Todo sale Completamente De escena Y sinceramente Este El tipo dice Voy a matar a Takamura Pero Takamura Entra en estado No sé si llamarlo Estado De Lucha Porque es completamente Diferente El espíritu de lucha Tiene un brillo Verde Al menos en la animación Se ve así Mientras que aquí Vemos a un Takamura Con los ojos Como si estuviesen Completamente Apagados Como si estuviesen Noqueado Y es que cuando El round Comienza Brian comienza A golpearlo Y parece que Takamura Se va Se noquea Pero Completamente Desatado Completamente Ido Comienza a atacar A Brian Hasta el punto Que le da Pánico Aquí está Una de las Mis mejores Paneles No sé si llamarlo Paneles Frames Lo que sea De todo el anime Ver a un Takamura Completamente Despeinado Fue hermoso Verlo así Con una cara De miedo Que puede infundir Esa cara Que tú podrías Ver en tus peores Pesadillas Y creo que Brian va a comenzar A tener pesadillas Con esa cara De que sencillamente Comenzó a atacar Los puntos vitales Puntos esenciales Puntos mortales Como quieras llamarlo De Brian El tipo estaba Completamente Acojonado Y otra vez Es salvado Por la puta Campana Cae Y sinceramente En ese momento Takamura Frena Porque literalmente Cayó Tiene que salir Y es aquí Donde Recobre el conocimiento Y aquí Takamura Vuelve a demostrar Los huevos Y que sencillamente De decir Soy el mejor Personaje De esa puta serie Porque sencillamente No quiere Esa victoria Brian es ahí Abajo Caído Sencillamente Completamente Noqueado Asustado Que no quiere Continuar Todos están diciendo Takamura Todos menos Takamura Carajo El dijo No Así no puedo Ganar Te noqueé Noqueado Como quieres Que te gane Si no te Si no recuerdo Si te gané Por un golpe De izquierda Un jab De izquierda Un uppercut De derecha Un ataque Del hígado No Yo tengo que Recordar esta victoria Por el resto De mi putísima vida Y lo voy a hacer Obviamente aquí Takamura Ya está despertado El modo Takamura Lo voy a llamar El modo Takamura No sé si tiene otro nombre En modo C de sangre En modo Berser Como quieras llamarlo Yo lo voy a llamar El modo Takamura Si tiene un nombre oficial Pónganlo en los comentarios Por favor Cuando Desactivó El modo Takamura Sencillamente Ya Este Como Tuvo un segundo aire Eso sí Pero Se le vía bastante Más frenado Y sinceramente Parecía que Este Brian Iba a poder Remontar Pero aquí es donde viene El golpe de Kanumawa Y sinceramente Este Cuando Durante el segundo Tercer round Él Estaba completamente Perdido Aquí es como El ancianito Le da un palmazo En la espalda Para animarlo Y es aquí Donde Como dije al principio En el video Miyata Ayuda Hay por los demás Para que lo apoyen Y sinceramente Siente El peso Siente las manos De apoyo De todas las personas Que valga la redundancia Lo han apoyado Que sencillamente Él está aquí Por todos ellos Porque Les aprecia Porque son Sus hermanos De boxeo Porque los quiere Porque sencillamente Son una gran familia Una familia Que él pudo tener Cuando su familia Lo abandonó Él tuvo Esta segunda familia Y quiere Y quiere hacerlos felices Quiere que se sientan Orgullosos Quiere estar ahí Para ellos Esa figura Inquebrantable Va a ser él Va a ser La persona Que siempre va a estar Ahí para ellos Lo cual Me encantó Ver como Incluso se apoya En todos estos Hermanos menores Si quieres llamarlo así Yo siempre con el tema De la familia Van saliendo Este Poniéndose en su mano Ahí El mismo Entrenador Ahí también Apoyándolo A muerte Como levantan Para evitar que caiga Uno la última vez Y volver A este A darle castigo A Brian Incluso Brian Está esperando un momento Exacto Para darle una contra Contra que él esquiva Y le clava El putazo de su vida Y lo manda Literalmente Al suelo Y Se ganó Creo que aquí Brian se va a retirar O sea El tipo salió Con un miedo Con Creo que hasta se orinó Se pudo haber orinado En los pantalones En ese momento Es que Literalmente Cuando se quiere levantar Para seguir la pelea Ya no puede Y lo que hace es Ocultarse debajo De los pies del referee Como yo lo leí Como yo lo interpreté Y aquí Takamura gana Takamura ganó Increíblemente Me encantó Todo esto Sencillamente Fue Magnífico Y que sí Que el discurso fue Carajo Ese discurso Fue muy Takamura Este de De que arruina Todo el momento Pero no me importa Takamura fue campeón Takamura fue magnífico El discurso fue muy XD Pero me encantó Porque es muy fiel a su estilo Muy fiel a lo que él es Y sinceramente Que bien por Takamura Que bien por Takamura Y todo lo que ha logrado En su vida Que ese es el primer Este Pues parece torneo de muchos El primer cinturón de muchos Parece que quiere ir por el siguiente Es lo que me ha prometido Este opening Y sinceramente Yo A muerte con Takamura La estatua que ha hecho Yo quiero una Las mini-estatuas Que Aoki tenía que vender Pues Si es que yo estuviese ahí Compraría una Sencillamente Takamura Ha sido lo mejor De todo esto Lo mejor Sin duda Mi personaje favorita Sin ninguna duda Ya estoy esperando Su pelea Que sí Que ahí pues El protagonista Debería esperar más Varias peleas Que parece que ya se va a enfrentar A los internacionales Perfecto Quiero ver a Takamura O sea Literalmente No me pueden negar No quiero Otras cosas Sería raro Ver una temporada De Hajime Sin ver a Takamura En una pelea de suya Así que bueno Sin nada que decir Me encantaría Que dejases un like Comentario Suscribir Todo lo que quieran Y nos estamos viendo La siguiente semana Y espero que ya me muestren La puta pelea de Takamura Porque ya me la prometieron Y ya la quiero ver Es así de sencillo Así que bueno Hasta luego Bye Bueno si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima